¡Hola amigos! Después de media hora de ardua, horrorosa y almorránica espera, vamos al fin, parece ser, o no estamos seguros todavía, de entrar al salón del banca de fútbol. Jamás toquéis la barba de Hansa. Nunca. Ha estado en sitios insospechables. Y le echas a habitantes. Sí, cómo no, me están haciendo fotos. La Interpol también, un poco a poco. La gente me atras, pero sigue. Comen tarjetitas, tienen celulosa, nos van a matar. ¡Ilegal! ¡Ilegal, Ed! No puede estar aquí. Hansa no quería un celular, quería una foto. ¿Querías una foto? Pues aquí tienes 50 fotogramas por segundo. Cómo no, ahora encontramos, hemos encontrado ahora, típica persona que ha aparecido en otros de los vídeos, y este es el típico flashback, con nuestra cámara. ¿Os acordáis de esto? Sí, cuando no me hacían caso y estaban en las escaleras, bla, 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 bla. Y ellos en primer plano... ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande! ¿Cómo está el ejecutador? El asesino normal. El asesino normal. El asesino... ¡Qué cumbre! Hay un charmante. ¿Ya se te va a grabar? ¿Tocas una foto de poco? ¡Qué muy grande! Por el Assassin's Creed. ¡La hermandad! Por el Assassin's Creed. ¡La hermandad! ¿Y por qué? Pero eso ahora lo tengo que censurar con un cuadradito negro. ¿Qué vas a decirme ahora? Ahora lo tengo que censurar con un cuadradito negro. Espera, espera, dámelo. ¿Qué vas a hacer? Espera. Ahora tengo que censurarlo con un cuadradito negro. Es parte de... Que le grabes a la cara, eso. Es parte de... Que es el cortometraje que vamos, pero no me roben. Me voy a matar. ¡Qué cojones! ¡Ah, mira, es la juguete! ¡Ah, eres parte del cortometraje, yo también! Ya ha dado tiempo... ¡Pero que termines de decir el 2-1-0! ¡Ya no joder! Déjale eso. No le haces estar preparado. Tú tienes que aprender a que tenga un... Tres, dos, dos. Por favor. ¡Ya lo puedo hacer con el otro día, no más! Es por los coches. Uno empieza a llover. ¡Tres, dos, uno, ya! Te da tiempo de comprar ropa si vides que a mí solo pides. El cimiento que me cae con rayos. Y tenemos aquí otras cositas que nos han cortado de jabón para irme para... La cagué, la cagué, es que soy sin normal. La cagué, la cagué, tengo retraso mental. Diarrea intelectual. Ya lo dijo de normal. Y es que tengo un genoma de más. Corta, necesito un descanso. Es una li puto caso. ¡Cura! Li puto caso. Y este es un random. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Es un... ¡Hater! Diarrea intelectual. No queráis saber qué es porque yo tampoco lo sé. ¡Sos un huevón! ¡Taxa, no me hagas caso, eh! Quiero que te diga algo. Hola, estamos aquí con una de las personitas que nos están ayudando a leer el cortometraje. ¿Quién haces en realidad con el cortometraje? De la hermandad de los unicornios. De el asesino de la hermandad de los unicornios. ¡Del asesino de la hermandad de los unicornios! Manda... Bueno, habla tú porque me voy a descojonar detrás. Pero si eres tú el director. Tú me mandaste ser el de la hermandad de los unicornios. Bueno, cortemos eso. Pasa nada. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces hablando de un código secreto? ¿Del código de mi hermandad? ¡Cómétela, hermano! ¡Cómétela! Pues... ¡Pues... 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 ¿Te has dicho que no? ¡Te he dicho que no! ¿Qué sientes? Cuéntanoslo. Penita. Vaya... Es fiel, es fiel Están dadando el corazón. Estás loco. Un poquito, ¿sabes? Ahí está. Podrías haber dicho que yo también tenía canal. no metela también estamos aquí estamos aquí con uno de los participantes del cortometraje y también miembro de taras uno sabe por qué está por dentro tiene sentido para que lo vamos a poner por dentro si ya sabemos nosotros como estarás o sea que eso te olvidas esta mierda ah hola chavales estamos aquí con una de las personas que ha ayudado a que el cortometraje que salga en septiembre sea posible cuéntanos de qué narices haces en el corto porque no me acuerdo muy bien muy bien básicamente supongo que viene así de grande hola pero quien coño eres tú estoy investigando estas ruinas que datan de miles de años una duda existencial un vampiro que se transforma en murciélago en teoría se puede considerar un Batman y si es vampiresa Batman y ahí tenemos a uno de los ayudantes de Voldemort nos mira la cara hola 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 ¿qué haces? este también ha aparecido en el cortometraje ¿qué haces en el cortometraje con tu vida? ¿por qué me ayudas a hacer un cortometraje autodestructivo? en la mía sí dos ya precificus totalus vale amor que suave está muy rica ¿qué haces? ya no no y no si la cual a THE es dupe ¡Suscríbete al canal!